Última hora, última hora, última hora, se le comunica en el municipio de San Juan de Limay que ha nacido una nueva amenaza, conocida como... ¡Chumpe! Se le recomienda callarse la boca, no bregar, ni mantener amarrados sus chumpes, o de lo contrario... ¡Chumpe! 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 ¿Dónde está el combo que tanto habla? Si nadie se quiere llamar chumpe aquí, cabrón, no existe ningún combo, y tú no eres de calle, no hables mierda... Desplumando chumpe, nica flow, no existe, camina por la calle calladito y triste, el ángel te mató, ahora te jodiste, fuck you, nica flow, tú ya te moriste... Le doy gracias a Dios porque me subió del rango, primero con chatele, ahora otro va tirando... Me tienen tanta envidia porque no me ven bajando, pero si a mí me tiran yo les sigo contestando... El ángel musical contra ti sigue bregando, al ritmo que yo llevo el chumpe está agonizando... Tranquilo, mada fucker, yo ya te estoy desplumando, cuando menos abuerdes ya te estamos enterrando... Me ponte pantalones pa' piquita de esa brusa, no te quedes callao', no pongas falta de excusa... Que todo el mundo sabe que así yo se quede excusa, porque en la tiradera parece Israel la musa... Primera tiradera chumpe yo llegué hasta hoy... Esta es la segunda, yo la saco de honrón, así que no me venga el chamaco a pedir perdón... Porque si tú te acercas te mandaba hasta Plutón... Te daré un consejo, nica flow, bebite roce, nunca le han retirado al chamaco que no conoce... Me siento impidado, el reloj marcó la doce, lo vea con chubeto, el físico me enochece... Maldita Sandy juega, no me haga perder el tiempo, porque yo soy guerrero y tú eres excremento... Que solamente torba tirado en el pavimento, pero volviendo que a plata es este mismo movimiento... Cuando alguien me tira yo me siento muy contento, digo tienen envidia porque yo tengo talento... Pero eso no es todo, es solo calentamiento, aunque todas mis letras suenen un poco violento... Mira como te mato y para ti soy un chatele, pero es tan poderoso un lapicero y un papel... Que te dibujo un bokeh y tú te pierdes en él, que iba a ganarme a ti te afectó la gel... Las mujeres te dejan, eso fue lo que escuché, si a mi ellas me dejara fue porque un día las regué... Poniéndole los buenos al derecho y al revés, echando un polvito con una toja a la vez... No se acaba la pista papi, te quedas desmudo, que alguien me ayude, me da letra por el pudo... Todo el mundo anda diciendo el chumpe con yo soy locudo, ya se lo están comiendo y todavía lo tengo crudo... Escucha bien maldito chumpe, aquí nadie, pero nadie... Te conoce como niña, fue un cabrón... Es mejor que regrese a la escuela a la voz... Si pensabas triunfar en esto... Te equivocaste... Lambe bicho... Yo te sigo matando y me convierto en profesor... Mejor tira la toalla, no soporta el dolor... Escúchate el temático y se convierte en tu terror... Pa' ti yo soy el diablo y para mí es un gran error... Me dicen que te mate y que la subo a Mayotú... Que lleve un chumpe muerto pa' que come Scooby-Doo... De eso no me preocupo porque yo ya le di luz... Que acabo de matarte como Afri Sergo Pum... No he terminado con las malditas perras... Porque el peca de barro me desquiaró la guerra... Hay tantos chamaquitos pero el gana es de tierra... No me copio de nadie pero de mi te aspera... Te quieres pegar al grupo de cavernas... Y te pegarás pero amas mi perra... Te trataste tanto en grabar tu mierda... No hagas mucho esfuerzo este va a salir el ña... Con tu letra copiar no es lo suficiente... Para ganarme a mi tienes que ser valiente... Yo tengo tantas letras grabas en tu mente... Ahora busquen otro despachete quiete... Malditos principiantes duendes de pacotilla... Para hacerte cantante necesito una pastilla... Mientras yo estoy sentado relajado en una silla... Pues buscate pulmones pa' que te den a cabrilla... Tu no eres ni cantante y te la tiras de raperos... Cabrones como el chumpe en el género raperos... Que dicen ser amigo y luego dan el trasero... Necesito talento y de corazón sincero... Que lleve a Nicaragua cabrón pa' otro nivel... Que noten escribiendo mentiras en un papel... Que se sientan seguro de lo que te hace tejer... Que no vengan hablando más de lo que pudo ver... No queremos basura es hora de reciclar... Quedas con el talento y la basura en su lugar... Blanco no te moleste yo me voy a encargar... De que este chumpe muera yo lo voy a aniquilar... Cogí consejos sanos que me repitieron dos... Nadie es mejor que nadie y nadie es igual a Dios... Aquí le doy la gracias por mantenerme pendiente... Porque el me da la fuerza no importa cuanto me empreste... Se va a acabar la pista y tu te quedas de frio... No vuelvas a retarme te metiste en un helio... Mi música se extiende como el agua en un río... Le encantó a tu mujer esta noche hacemos un trío... Oye cabrón... Nosotros si hacemos música de calidad... Desde Caverna... Produciendo... Black and Decker... El mismo Black Dog... Es mejor que respete cabrón...